Bienvenido a un video sobre el área limitada por dos gráficos polares. Nuestro objetivo es determinar el área de una región limitada por dos curvas polares. Si tenemos dos ecuaciones polares donde R1 es igual a F de teta, y R2 es igual a G de teta, y F de teta siempre es mayor o igual a G de teta, mayor o igual que cero, entonces el área delimitada por estas dos curvas polares será capaz de 1 o 2 veces una integral de F de alfa a beta de F de teta al cuadrado, menos G de teta al cuadrado, de teta. Si queremos, también podemos reescribir esto en términos de R. Donde tendríamos un cuadrado. Menos R2 al cuadrado. De teta. Estos dos son equivalentes. Vamos a ver un ejemplo. Queremos encontrar que el área de la región sombreada delimitada por R es igual a 2, que es este círculo en azul. Y R es igual a 4 coseno teta, que es este círculo en rojo. Es bastante fácil ver en este problema que la curva exterior será la curva roja. Y la curva interna será la curva azul. Tendremos que integrar. De aquí a aquí. Donde el integrando será 4 más coseno teta al cuadrado menos 2 al cuadrado. O si quisiéramos, podemos integrarnos de aquí para aquí y luego duplicar el área, y creo que eso es lo que haremos. Pero primero tenemos que determinar qué alfa y beta serán, cuáles serían los límites de la integración. Donde nuestro límite inferior de integración será 0 radianes a lo largo del polo aquí, y ahora tenemos que averiguar en qué ángulo estaríamos aquí donde se cruzan estas dos gráficas. Podemos ver claramente en el gráfico que va a hacer pi en tres radianes. Pero podemos seguir adelante y establecer estas dos ecuaciones iguales entre sí para determinar ese ángulo. Avancemos y demostremos eso. Cuando con 2 igual es 4 coseno teta. La solución debería darnos este punto aquí, y también este punto aquí aunque no lo necesitemos porque vamos a comenzar en teta igual a 0. Dividiremos ambos lados por 4. Y tenemos con nosotros coseno teta igual a 1 2. Teta sería pi sobre 3. O pi negativo sobre 3, pero nuevamente, ya estamos comenzando en 0, así que nos integraremos de 0 radianes a pi sobre 3 radianes. Avancemos y configuremos esto. Nuevamente, decidimos encontrar esta área aquí. Y luego doblarlo para encontrar el área total. Tendremos el área que será igual a 2 veces 1 2, una integral de f de 0 a pi sobre 3. De la curva exterior al cuadrado, que será 4 coseno teta al cuadrado. Menos la curva interna al cuadrado que es 2 al cuadrado. La calculadora gráfica siempre da una buena visión de estos límites de integración, así que vamos a ver esto en la calculadora gráfica. Asegurémonos de que estamos en modo grado y modo polar. Voy a presionar y igual y escribiré nuestras dos funciones. R1 será 4 coseno teta. Y R2 será igual a 2. Y antes de presionar el gráfico, revisemos nuestra ventana. Como estamos en grados, iremos de 0 a 360 para teta. Nuestro paso es 1.5. Y ahora seguiremos adelante y solo presionaremos son cuadrado, que es la opción de son 4. Ahora, si presionamos trace, podemos ver cuándo teta es igual a 0. Estamos aquí en este punto que corresponde a este punto aquí. Solo queremos asegurarnos de que este punto de intersección aquí sea pi durante 3 o 60 grados. Solo podemos presionar la flecha derecha. Manténlo presionado si queremos. Y podemos ver en esos 60 grados o pi sobre 3 radianes, estamos donde pensamos que deberíamos estar. Bien, sigamos adelante y evaluemos esta integral de f para encontrar el área de la región sombreada. Con 2 veces 1 2 que nos dará 1. 4 costas al cuadrado teta nos dará 16 coseno al cuadrado teta. Y luego tendremos menos 4. Ahora sabemos que ahora tenemos que aplicar una fórmula de reducción de potencia para teta al cuadrado con coseno, sigamos adelante y hagámoslo. Tendremos 16 veces 1 más coseno 2 teta. Dividido por 2 menos 4. 2 y los 16 se simplifican. Tenemos esto será 8. Más 8 coseno 2 teta y luego menos 4 para que podamos combinar el 8 y el menos 4. Tendremos 4 más 8 coseno 2 teta. Vayamos y continuemos esto en la próxima diapositiva. Avancemos e integremos. Vamos a tener que realizar la sustitución de u aquí, así que tendremos un factor adicional de 1 2 ya que u es igual a 2 teta, du es igual a 2 de teta. Este antiderivado sería 4 teta más 8 veces 1 2 seno 2 teta. Plus 8 times 1 1 2 sin 2 teta. Sigamos adelante y suben pi sobre 3. Esto será más 4. Seno pi sobre 3 veces 2 será 2 pi sobre 3. Menos y luego cuando teta es igual a 0, ambos serán 0. Avancemos y dibujemos un triángulo de referencia rápida para 2 pi sobre 3. Vamos a estar aquí en el segundo cuadrante, así tendremos 1, 2, raíz cuadrada 3 negativos, así tendremos 4 pi sobre 3. Más 4 veces, el seno de 2 pi sobre 3 será raíz cuadrada 3 sobre 2. Entonces, por supuesto, menos 0. Vamos a tener 4 pi sobre 3 más 2 raíz cuadrada 3. Como el área delimitada por la curva roja y la curva azul. Como vemos aquí. Bien, eso lo hará para este video. Echaremos un vistazo a un segundo ejemplo en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.